Yo sé que a veces yo la cago Y mando todo esto pa'l carajo Pero tú eres peor que yo Si te pegaba a un cuerno tú me pegaba a dos Hace pila de tiempo ya no estamos juntos Tengo pila de nena y no lo disfruto Siento que tú eres lo que me complementa a todo Le ponía tu rico sabor a menta Y a veces creo de ti y no recuerdo nada Luego te pienso y se me sale la baba Recuerdo cuando yo te besaba Y abajo te tocaba hasta que mi mano mojara Pero también recuerdo cuando en mi cara Dijiste que tú estabas embarazada Del jefe de la empresa pa'l que trabajaba Mejor tenía que pegarme una bala No me digas eso, tipa, te pasate Como tú me dices, ese disparate El tipo tiene esto, por eso te guillaste Te lo chapeaste, preñale, quedate Era sábado por la mañana De un número desconocido entre una llamada Escucho una voz desesperada Diciendo que el tipo todos los días la maltrataba Ella quería que la fuera a buscar Ella ahora quería vivir conmigo Ella tenía cinco meses de preñar Exactamente la última vez que lo hicimos ¿Dónde tú estás? Ahora mismo te salgo a buscar Dime la dirección de la casa que en la puerta te voy a frenar ¿Dónde tú estás? Ahora mismo te salgo a buscar Dime la dirección de la casa que en la puerta te voy a frenar Tranqué el celular y se lo apagué Ella me esperó, pero nunca llegué A Montero no, suéltame con eso La última vez que lo hicimos ya tú con él lo habías hecho No me digas eso, tipa, te pasaste Como tú me dices, ese disparate El tipo tiene esto, por eso te guiaste Te lo chapeaste, preñale, quedate No me digas eso, tipa, te pasaste Como tú me dices, ese disparate El tipo tiene esto, por eso te guiaste Te lo chapeaste, preñale, quedate Yo soy Ángel Montero, nena, ¿te olvidó? A mí no me vende ese sueño Y lo que tú sabes fui yo que te lo enseñé, mami ¿Sabes? Cómete lo tuyo que sé lo que te toca Noté que raro me miraban Cuando con ella yo andaba Pensé que todos me miraban Yo no sabía lo que pasaba, na' Yo estaba loco con mi mujer Se hizo cero y nalga también Mis amigos querían conocer El cromo que tenía en mi poder Yo estaba gero en la situación Solo en una cosa yo me enfoqué Pensé que era mío ese mujer Pero nunca me imaginé que Me enamoré de una mala 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 Ella a los suyos le buscaba Todos los tigres le frenaban El que tenía cuarto la mangaba Hasta a las mujeres le gustaban En todas las discos la conocían Todas las rutas se las sabían De su cuerpo se mantenía Ella de los hombres era fantasía Yo estaba ajeno en la situación Solo en una cosa yo me enfoqué Pensé que era mi o ese mujerón Pero nunca me imaginé que Me enamoré de una mala 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 Yeah